Caída del consumo, pérdida del poder adquisitivo de los salarios y aumento en la pobreza son algunos de los resultados de la recesión que padece Argentina debido a una crisis económica. No pasa nada, tranquilos, afirmó el presidente Mauricio Macri en un intento de tranquilizar a los ciudadanos y, sobre todo, a los inversores y al Fondo Monetario Internacional, organismo que le acaba de prestar al país 50 mil millones de dólares. Desde que Macri comenzó a gobernar en 2015, se registró en Argentina una devaluación de por lo menos el 100%, pues en ese momento la divisa estaba a 15 pesos en su precio más alto, ya que había múltiples cotizaciones en el mercado legal e ilegal. El impacto de la devaluación se reflejó en la inflación para 2018, que el gobierno había estimado en el 10% y finalmente espera que sea del 30%. Sin embargo, la inflación podría ser mayor luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reveló que la tendencia no se desacelera y ya acumuló en los primeros siete meses de este año un aumento del 19.6%. En las calles de Buenos Aires, el parate económico es evidente, con el cierre de cientos de locales que no logran alquilarse, negocios que apenas sobreviven gracias a liquidaciones y ofertas de pagos en cuotas y, en particular, por el aumento de gente que vive en la calle. La crisis ha intensificado los conflictos sociales, ya que hay huelgas y reclamos de diferentes sectores debido a que los aumentos salariales acordados este año fueron del 15%, pero con una inflación del 30% ningún sueldo alcanza. Con respecto a la pobreza, el Observatorio de la Deuda Social Argentina advirtió que actualmente están en esa situación el 33% de la población, muy lejos del 25.7% que el gobierno había presumido en marzo pasado. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.